Un hombre identificado como Lucino Ruiz Chávez fue condenado a 28 años de prisión por intentar matar a su hija de un año de edad. Los hechos ocurrieron el 7 de febrero del 2021 en Curridabad cuando el imputado intentó asfixiar a la menor. Según la fiscalía, Ruiz la levantó tomándola de la ropa y haciéndola colgar del cuello e intentó estrangularla al presionarle la garganta con su brazo. ¡Suscríbete al canal!